Hola amigos y compañeros, estamos en el aviario de Juan Carlos, es un hombre que me ha presentado Sergio, el compañero que le grabamos el aviario en vídeos anteriores y lo que yo he visto aquí, para mí esto es el Ferrari en aviario de Canario, esto es un Ferrari que tiene aquí montado y os dejo un poco negues de presente y lo dirá la masa que cría, que es tema que concursa también con alumnos de la cama de padre que tiene aquí y os explico un poquito como es la alimentación que le da a tu paro, como los pigmenta y lo que hace para preparar para la infurtad Hola, buenas, pues soy Juan Carlos, soy amigo de Sergio y nada, yo crío hipocromo rojo mosaico, tengo unas 20 parejitas más o menos y luego agato topacio rojo en intensidad y nada, eso es lo que me gusta a mí más o menos y es lo que crío y yo utilizo más que nada pienso, yo lo tengo pienso, yo dispongo de poco tiempo y yo ahora lo veré y lo grabará aquí el compañero Lázaro un poquito de cómo lo tengo yo automatizado casi todo tengo el agua automatizada, comederos con pienso, sistema papel, que además, vamos, no dispongo de tiempo y es lo que hay pero bueno, los que nos gustan los pájaros, pues es lo que solemos hacer así que pues nada, si quieres grabamos un poquito, vamos fritando los pájaros vamos grabando un poquito de pareja con la pareja y tú concursas con la cama que tienes justo para no avanzar yo concurso con las dos gamas, vamos, es complicado, hay años que se puede concursar más y ya está, llevamos un par de años sin competición a poner todo el COVID pero bueno, que vamos a hacer, tenemos que seguir criando vamos a grabar las parejitas y os vamos a enseñar también el pigmento, lo que tú utilizas, que a la gente le gusta o lo que sea, tampoco me voy a dar mucho el truquillo, pero algo, lo que me pueda dar y nada, vamos pues nada, como aquí veis, YouTube como lo tiene montado, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver bastantes parejas YouTube, aquí esta barda, esto de mosaico, toda esta barda es entera de parejitas de mosaico y como la ve por aquí, le va a explicar un poquito a cada pareja Cajitoa tiene un pollo recién nacido, pero no lo quiero enseñar porque no le gusta tocar a los pájaros y nada, por aquí como veis las parejas que tiene, os voy a explicar un poquito porque el concursa también y si tú, todas las parejas de mosaico que tiene tiene bastantes parejas de mosaico, creo que son 20 las tiene perfectas, vamos con el sistema de limpieza, todo el piton, con topiento para que no entusie y nada, esto, esta estantería y ahora por aquí, tiene también lo que son los 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 agatas rojos y opales y topacios rojos que también aplica un poquito con calapájaros que también con cursa y eso y aquí lo tiene, estas jaulas son de estilo voladeras, son más grandes que las otras y nada, esto es lo que tiene y espero que os guste el vídeo y ahora os voy a explicar todo y vamos a verlo un poquito con él vale este lado tiene estilo voladera con los con los agatas rojos y una parejita jirguero y este lado tiene todo con mosaico todo con mosaico bueno, pues nada, van a grabar un poquito las parejas que tengo de los agatas, topacios, intenso y nevado y tengo varios trabajitos vamos, la verdad, esta pajarita que está grabando es una negra, blanca dominante que es de aquí de un compañero de la sociedad tiene cuatro huevos, están pisados y bueno, le he echado un pasacaportadores y eso en negros topacios también vale, pero bueno, está ahí trabajito que lo vamos haciendo más o menos ahí tiene una parejita que es un macho mosaicado topacio y la angrita es una agata portadora y está ahí también con huevos ahora mismo la tengo casi todas con huevos y están casi todos pisados vamos aquí otra agata también ahí que esa creo que le estaban haciendo los pollitos, ellas portadoras y creo que las han nacido los pollitos te voy a enseñar los pollitos porque los que son topacios nacen con ojos rojos y los portadores nacen con los ojos negros para que lo veáis están recién nacidos, veis tienen los ojos negros y nada suena en hacer chiquitito y ahí está la complicación pero bueno, es lo que nos gusta entregarla al pico como lo abre lo dicho ahí seguimos con otra parejita otro portador y de la hembra si que haga este topacio y también se metían huevos ahí más o menos luego esta parejita que va a venir ahora este pajarito es muy bonito es un topacio es un topacio blanco dominante que es otro trabajito que lo he metido ahí para meterlo a los rojos para trabajarlo un poquito y bueno, también están con huevos vale esta que viene ahora es otra pareja estas son de una portadora y un agata que le he quitado los pollitos hoy porque se los he anillado tenía no más que uno y se los he metido ahora a los loncernios una que tenía dos para que tenga tres pollitos y bueno, ahí estamos este es otro portador y la hembra es una hembra mosaicada en topacio también agata topacio y está también metida en huevos está ahí con con cuatro huevos pisados parece a mí luego están brindas otra portadora que está metida aquí está solita no tiene macho no tiene compañía no tiene compañía la tupo la tupo pues tiene tres huevos pisados y también es portadora ahora aquí es donde vienen los machitos este es un machito que este fue campeón del nacional equipo en Talavera cuando yo fui campeón en 2018 y con la hembra ahí tiene tres pollitos dos suyos y uno de la parejita que hemos quitado hace un ratito yo creo que creo que este es intenso y los otros son nevallitos estos paran una locura a mí me encajan estos son muy bonitos son muy bonitos y ahora no lo coges después del verano ahí están su esplendor ahora mismo esta otra parejita un machito intenso y con una hembrita también a mosaica y huevos pisados aquí buscando veis que están ahí tantos portadores por mutado porque se necesita refrescar la sangre más o menos esta para mí es la mejor pareja que tengo ahora mismo es otro otro pajarito machito que ganó el nacional en el 18 en Talavera y la hembra una hembrita nevadita que es preciosa para mí es la mejor pareja que tengo con que así que esperemos sacarle cositas y esta última un machito también que este no ha podido concursar te daño me hubiera gustado verlo paseado porque la verdad que es bonito ahora está un poquito que está en plena cría pero bueno ahí estamos con ella y una hembrita ahí no la hembra también es bonita eh Juan Carlos si estas parejitas son las que no me gustan las de abajo y ahora por aquí esto seguro que os gusta nada más de uno esta es una pareja verdad Juan Carlos que es del mismo dueño te... te hice un regalito el mismo dueño que... este de... de José había años de luz igual alguno ya lo conoce y me hizo el regalito la verdad que se portó muy bien una parejita de Agatha y... este es el padre de los pájaros que tenía Cedio que tú salió en un vídeo de este... el aviario de mi amigo Cedio que está grabado el vídeo este macho es el padre de los pájaros que tiene de los machos que tiene Cedio y nada acaba de decir Cedio me acaba de archivar que he intentado conseguir un vídeo en el aviario del chaval del dueño de los... donde viene digamos la... la procedencia de los Agathaes ahí está muy capaz a ver... ahí los tengo metidos a ver si empiezan a pegar este lo voy a enseñar un poquito más tarde yo... he empezado a criar hace... 20 días así y ya está cogiendo pelitos la hembra a ver... si logro sacar eh... tú tienes los dos Agatha no? no... el cría con dos Agatha no es como Cedio que criaba con una Agatha y... el macho Agatha nada aquí hay... esto se reserva cuatro hembritas porque yo cuando... los tapaces son un poquito más complicados entonces yo luego cuando termino un poquito con los roms mosaicos que ahora los veréis lo... meto cuatro hembritas más y ahora están ahí de reserva más o menos ya por aquí y ya estos son crías estos ya son polos de este talo de este año ahí... si veis unos pollitos que todavía no han llegado a los 40 días yo lo que hago cuando saltan del nido los beso ahí con dos o tres pájaros viejos y ellos terminan de darle... de comer la verdad que... que bien todavía hay algunos que las pájaras no estaban bien limpias de pigmentos y... nada... pero por lo pronto muy bien me va gustando lo que hay más o menos te va gustando lo que hay ¿no? poquito listos porque la primera cría fue corta pero bueno... ahora ya... acelerando y por aquí un crío de... de los topacios las crías de los topacios también con dos o tres machos de los mismos que hemos quitado las que veis que no tenéis pues... yo terminaré este talo bonito con ellos y hay portadores hay... topacios este le han pelado a la cabeza la madre antes de saltar y bueno... pues aquí lo que hay por ahora poquitos y estos sí que tienen ya 40 45 días y ya ha empezado con el pigmento rojo ya... yo pigmento con carofil carofil DSM y para mí es lo mejor es... a los 40 días 10 gramos por kilo de pasta ahora te lo explicaré y veremos la pigmentación y nos explica un poquito más el tema de pigmentación ¿no? sí y va súper bien hay unos píos tiene la cabeza a pie y bueno... eso saca de los rojos ahí pues nada ahora que hemos visto los agatas vamos a hacerle como llamo pigmentación diferente bueno aquí Lázaro me ha pedido cogiga la pigmentación que utilizo yo con mi rojo y nada yo lo que le he hecho es a... la pasta rayo disole la misma que utilizaba Sergio y... y le he hecho 10 gramos de kilo por kilo de pasta esto es carofil DSM con... y nada eso 10 gramos por kilo y ahí se lo he hecho yo se le suele echar un poquito de protector apático y tal pero bueno yo llevo ya un par de años que no lo utilizo y me va igual de bien que cuando lo he utilizado y el tema de... de echarlo ellos empiezan a los 40 días las crías ¿no? a estos no a estos no a estos no desde que los quieres hasta que termina la comida siempre pasa por... y ya luego tú si los quieres descansar porque es noviembre que siempre tampoco es pues... no hace falta pero los intensos llevados desde que nace yo nada más que le he hecho tengo pienso y paz nada más que le he hecho en la pasta entonces comer más pasta que pienso y... y primer también vamos pues perfecto y ahora pues vamos a enseñaros los nuevos mosaicos ¿no? yo creo que esto le va a gustar a... 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 que nos vaya explicando Juan Carlos un poquito los mosaicos que tiene pues nada aquí hay unos mosaicos yo tengo un mosaico de... vamos yo llevo ya criando mosaicos 6 de 7 años y tengo un mosaico casi de los meores ya criador que he usado me miro Nicolás de Nadale tengo de... de todo y bueno pues son... parejitas casi todas las hembras son mías y bueno esta parejita no ha sonado todavía ahora no he puesto el huevo y estaba... la primera postura estaba clara y... bueno para intentarle un poquito tiene... tiene... tiene varios premios ¿no? Juan Carlos sí por aquí tengo varios premios y... en la regional también cogí algo con una hembrita en el 2009 ¿no? hace dos años la última vez y... y ya está este pajarito de mi amigo Nicolás que me lo regaló hermano del 13 campeón de España y... que más nos salió de aquí Nicolás y bueno ahí tengo algunos hijos que son los pájaros que veis estos se experimentan porque ya son viejos estos ya son de sobre año los pájaros de sobre año no concursan ¿no? no... aquí no más que concursan los pájaros del año y entonces por los pájaros esto... es tontería meterle... es tontería... meterle cimento yo no hago cimento como ya más o menos ya... lo vio uno de nuevo ya no... es tontería y... este pájaros que tenemos por aquí yo estoy también el día que se podía concursar este pájaros ¿no Juan Carlos? bueno... por lo menos lo hubiéramos intentado tengo varios pajaritos de este año y este es muy bonito este es hijo del Cacama de Grava y la verdad que... bueno... tenía ahí... tiene pollito ahora mismo creo... la pajarita está mal naciendo le ha llevo antes aquí... eran seis pisadas hoy me he encontrado uno el huevo abierto en... en la rejilla de uno que no... así que quedan dos todavía por salir problema que no hace y nada... esto también he explicado un poquito todo el tema pienso pienso sin doler aquí... esto es totalmente distinto aquí olvidarse del pigmento olvidarse de... brócoli olvidarse de... tal... otro día si queréis grabamos de... lo que es el doré y eso y... pienso y pasta blanca sin aditivo ninguno ni nada de nada la rollo y listole y... ¡pum! es lo que lleva los... la alimentación los mosaicos ese, ¿no? eso el rollo y listole cuando tiene... cría... cuando tenga cría le pongo un pastelito con un poquito de perilla y la pasta... para... más que nada para ganarlo a... a... a la necesidad y después un tema importante que yo tampoco lo sabía enterado hoy por ustedes es que los pájaros no pueden comer tipo de verdura y eso si tienen pigmentación ¿no? el tema de que la verdura salaria brócoli eso... porta colo ¿no? porta colo y tú lo que intentas es que salgan los pájaros lo más blanquito posible para que la jale la cola que es lo que interesa ahora porque luego el pájaro cuando muda muda todas las plumas menos la jale la cola es lo que le queda que es lo que queda que le intentamos lo más blanquito posible entonces aquí ni verdura ni semillas ni... basta y pienso importante y vamos a seguir viviendo las parejitas es que lo que tiene mosaico es calidad y tú esto es troparo con un parazo ¿no? troparo y toda la año pasado que tampoco han podido pasear y este es el malo también del otro y bueno hay ahí... y la hembra no se queda por detrás más que nada sí la hembra es que es de sobre años que por eso también es limpio un poquito apagado y ya a estas alturas de la temporada ya llevan 5 metros inyectos esto desde octubre más o menos y todos los cloretes está bien para ir limpiándolo esto también es otro pedazo de macho yo desde el que lo he visto también las plantas de dinofagero y... nada está muy bonito eso tiene una cría y un arostado de... de otra pareja ¿no? de... de los... de los... de los tomacios un portador hasta aquí no sé si lo ve o... lo sacan estos están ya criados tengo una carta de mí ¿ya? este también tú el macho uno tiene... 20 años tiene rapidito las más parejas que tiene dos que de mozaico tiene echado ¿cuántas son? yo tengo 20 parejas 20 de mozaico ¿no? este tiene 4 pollitos este tiene 4 pollos y bueno ya te digo la primera postura sale irregular pero bueno digo yo que... que sacaré esta que tiene huevos pisados ¿no? esta tiene huevos pisados casi todas tienen menos 1 o 2 y yo la dejo con los huevos... con los huevos... con los huevos... con los huevos... con los huevos que cumplan... 14 o 15 días se los vean por aquí algunos los... los paros que veis y pigmentar es por el tema de... de esto que ya son de sobre años y es tontería meterle... pigmento... el tema del pigmento hay que tener cuidado ¿no? Juan Carlos porque eso es el tema de que le puede tocar... esto no te puede pasar ni... si... es mejor no pasarte y... mejor quedarte corto que pasarte ¿no? eh... el par... la genética hace lo suyo y el que quiere... que pigmentar es para pigmentar con... con 10... con 12... y con 8 gramos... bueno... si tu como veis que... los montaicos que tiene... pues nada... esto es el aviario con cala... para el inca que tiene... pues... es... utiliza piezo... las jaulas... que tiene con sistema de papel... como veis... es lo mejor que hay... para el tema de la limpieza... que... que monte algo nuevo... que lo monte el sistema de papel... y nada... pues... vendremos a grabar... cuando tenga más pollito... y tenga la cosa mejor... y haremos un vídeo más... más largo... y que se vean las crías nuevas... que tiene... y... y digamos... hacen un vídeo preparativo... que lo aplica más el tema de pigmentación... y... haremos algo de... como el preparado para el tema de concurso... y esto... por si bien se interesa el tema de los concursos... y... 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 que es súper importante... en el tema de la hora de criar los mosaicos... y... pero... para que el vídeo no se haga tan largo... y tan pesado... lo vamos a dejar para otro día... y... lo grabamos... por eso... con el amigo serio... bueno... agradeceros el apoyo que le habéis dado al vídeo... y... viendo que os ha gustado... ponemos una... segunda parte... y... explicaremos algunas cosillas... que no... que nos faltaron en el... primer vídeo... y os voy enseñando también... un poco la cría que... y... y... y el avance que hemos tenido en... en este tiempo... y os dejo como muercarlo... Pues nada... chavales... que... aquí estáis en vuestra casa... y cuando queráis... pues... venís a grabar... ponéis a lanzar... lo que quieras... lo que queráis ver... aquí... yo lo explico... vamos... a mí no lo cuesta trabajo... aquí... esto es un libro abierto... con nada... Pues nada... pues ya lo que cualquier da... es un comentario... y como he dicho... espero que no te hagan mucho... venís a grabarlo... de nuevo... aquí acá... a comunicarlo... que creo que nos hemos dejado... muchas cosas por grabar... pero como también... la primera forma de contacto... y esto... tampoco es... la próxima terapia... espero que le deis... el mismo apoyo... que el detello... y... nada... si tiene apoyo... haremos otro vídeo... un saludito... y ya nos vemos... en el próximo...